La sacra en la cárcel de Santo Domingo habría sido provocada por el traslado de alias Anchundia, cabecilla de la banda de los R7, a un centro penitenciario controlado por sus rivales. En la siguiente nota, especialistas analizan por qué se permitió este cambio del reclusorio y qué medidas tomar para enfrentar la crisis de seguridad en las cárceles del país. Veamos. He podido ser testigos y escuchar varios disparos, varias... El traslado de alias Anchundia, cabecilla de la banda de los R7, a la cárcel de Santo Domingo, habría desencadenado la masacre de este lunes. En el penal de Bellavista de Santo Domingo, la gente se está matando, se está matando, se está matando, hay una balacera. Este cambio de reclusorio fue ordenado por un juez quien atendió la petición de Anchundia. Y es que el PPL presuntamente habría estado amenazado de muerte en la cárcel de La Roca, donde se encontraba internado tras haber participado del motín que acabó con la vida de más de 30 personas en la regional del Turi. Independientemente de la petición del privado de libertad, que tiene derecho, pero como digo, se tiene que jugar aquí el papel importante, que es el de seguridad. Analistas creen que este tipo de recursos legales deben ser analizados de forma coordinada por el SNAI y la justicia para no poner en riesgo la seguridad de los internos. Es obligación del SNAI de hacer conocer, como digo, a la jueza o juez del riesgo que implica el otorgar un habeas corpus al privado de libertad. Ninguna reforma de la seguridad es válida, es viable y tendrá resultados positivos si es que no se trabaja con la justicia de la mano. Freddy Marcelo Anchundialor fue sentenciado a 34 años y 8 meses de reclusión por los delitos de sicariato y microtráfico. Una pena que, a decir de expertos, debe ser enfrentada en una penitenciaría de alta seguridad. Porque la cárcel de Santo Domingo es de mediana seguridad, no es de máxima seguridad. La que es de máxima seguridad y se presta a las condiciones y donde debió haber permanecido el privado de libertad es La Roca. Debió ponerse obligatoriamente en conocimiento de las autoridades judiciales el impacto que iba a tener el regresarle a su centro de origen. Expertos creen que el proyecto de seguridad no debe considerar únicamente las penitenciarías regionales, sino a todos los centros de privación de libertad, pues en cualquiera de ellos puede producirse otra masacre. Informó Álvaro Terán.